Me llamo Wendy Uculmana y soy de Lima, Perú. El contacto del doctor Alejandro Badía por medio de un doctor en Lima, que fue el que me recomendó que si tenía las posibilidades de poder venir a Miami para poder ver al doctor Alejandro Badía. Lo que yo tenía era un desgarro parcial del ligamento del pulgar. Lo que necesitaba era una artroscopía con un lente de 1.9 milímetros, o sea, es una incisión casi ni se nota, para que me pudieran reparar el ligamento. Estoy súper contenta porque sé que ahora ya voy a poder hacer mis quehaceres normales, ¿no? Ya sin dolor. Todo lo que me incomodaba era de todo, ¿no? Desde no podían vestirme o lavarme los dientes, peinarme, agarrar un par de tijeras, cocinar, agarrar las pinzas, escribir, ¿no? Recién estoy comenzando ya mi proceso de rehabilitación. He comenzado acá en OrthoNow del doctor Badía y de ahí me estoy regresando a Lima para poder seguir realizando mis rehabilitaciones allá. Sí, plenamente. Yo sí lo recomiendo al doctor Badía. En verdad, la atención aquí es de primera. Te tratan súper bien. Y el doctor me explicó perfectamente, ¿no? La lesión que yo tenía y que obviamente sí tenía solución. Y bueno, ¿no? Poder volver a tener una vida normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!